Hay que ponerle buena onda, mirar el lado positivo, y los que tienen ganas de hacer la mala onda, que la lleven con eso, se la llevan a... A otro lado. A otro lado. Ahí está, muy bien. Bueno, Javi, vamos a lo nuestro. En el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que no es muy importante, pero al momento de que llega el calor, va a ser importante. Entonces es bueno estar preparados para eso. ¿De qué hablo? Bueno, del sistema de climatización, porque uno generalmente en invierno usas calefacción, por ahí en las tormentas usas un poco del climatizador automático, si tienes un auto de alta gama, o usas directamente como un auto de serie normal que tiene para pulsar el aire acondicionado, puedes mezclar el aire seco del aire acondicionado en invierno para desempeñar víos. Entonces, sirve para ayudar a una temperatura más adecuada, bajarle la humedad a la cabina, si tienes un auto que pretoriza cabina, le bajas la humedad, tenés calefacción, con baja humedad, que es muy bueno, para el que sufre dolor de huesos y este tipo de situaciones. Es buenísimo tener una vuelta en auto en invierno con calefacción plena y un soquecito de aire acondicionado. El tema es que, bueno, generalmente la mayoría no usan el aire acondicionado durante el invierno o casi. Sí, nada, nadie. Y cuando llegas al verano y querés que funcione, no anda. Ahí, ahí, ahí. Bueno, es lo que pasa generalmente. Es cierto. Lo que hay que hacer en los autos es normalmente tratar de usarlo partidamente varias veces durante el año para que el gas que tiene el compresor y los aceites entren en trabajo y no se añejen, por alguna forma de decirlo, pero pierden su capacidad de generar el paso de viscoso a líquido y entonces pierden la opción de bajar la temperatura en las cañerías. Entonces, bueno, recomendación principal, hay autos que son de alta gama que las funciones se las hacen automático porque tienen un climatizador que vos le bajás la temperatura, pero está bueno pulsar el botón porque tiene un botoncito que acciona el aire acondicionado igual, en todas formas, mantener funcionando el aire acondicionado, no digo todos los meses, pero bueno, al menos cada dos meses usarlo para que todo el sistema funcione. Además de eso, el motor del auto tiene un sistema de compresores, cañerías, compensadores y condensadores que tienen un trabajo con su líquido adentro que es necesario que esté en acción, que no quede estanco porque, bueno, se hay que ir a perder, obvio, ¿no? Sí, sí. O mismo baja la presión del gas adentro y deja de funcionar el sistema. Bien. Es lo más común. Además de poder encenderlo normalmente, está bueno pasar por un técnico y hacer cambiar los filtros del aire acondicionado del habitáculo, que es muy importante para que no se tapen. Se van ensuciando, ¿no? Se van ensuciando y los filtros de partículas se sellan y también el aire acondicionado pierde rendimiento y además hay junta hongos, junta humedad, que también es malo para la salud, si usar el petrolizador de cabina constante para que esté tierra y ese tipo de situaciones. Está bueno tener un buen sistema de ventilación adentro que esté con los filtros en condiciones porque, bueno, cuando realmente para ellos necesitas o querés usarlos, te encontrás con que no funciona el sistema adecuadamente y sin querer eso puede llevar a que tengan un accidente porque, no sé, te puede pasar que te agarre una tormenta, se te empañan los vidrios, tu sistema no puede desempañar porque tiene los filtros tapados y te quedás sin visibilidad. Y ahí vienen los inconvenientes. Claro, ahí te agarran la cabeza. Ahí te agarras la cabeza. Así que el método es muy sencillo, es utilizar los sistemas del auto, por ahí uno no le presta atención a eso, porque, bueno, en este momento hace frío, o sea que lo que se hace es la desfacción, el climatizador automático por ahí lo plantaste, apenas arrancó el frío, no sé, en 25, 26 grados y te olvidás. Quedó ahí. Sí, claro, y no lo usás más y, bueno, llegás al momento que lo quieras usar y no va a funcionar el aire acondicionado, te quedás con las ganas de tener aire fresco. Bueno, a tenerlo en cuenta. Como condición básica, bueno, es periódicamente si tenés un lugar donde llevas a hacer el service del auto. Ajá, que lo mire. A tenerlo a recordar, sí, sí, que mire las correas del aire acondicionado, el radiador, el condensador, que estén limpios, porque el intercambio de calor a frío en los líquidos es importante. Entonces, bueno, que estén limpios los sistemas, mantener los filtros en buenas condiciones, las ventilaciones, las rejillas, porque también a veces saben quedar estancas los chupadores de las rejillas y quedan con basura, con hojas. Claro. Y eso también ocasiona problemas porque se mete, puede lastimar una sonda, es importante la limpieza del auto. Y hoy, más que nada, con el coronavirus, es importantísima la limpieza. Además. Está muy bueno, sí, sí, está muy bueno acostumbrarse a tener un spray, un rociador, y cuando tenés el aire acondicionado en prueba, funcionando, lo rocias para que entre el alcohol por las cañerías, limpies todas las rejillas del lado de adentro, y bueno, mantener el auto siempre... Sí, sí, en condiciones. Repasado en alcohol, más que nada, si tenés familia y mueves mucha gente, es importante. Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, buenísimo, Javi. Entonces, tema mantenimiento para lo que son todos estos sistemas que, obviamente, en verano los vamos a usar. Exactamente. Sí, sí, necesitamos, entonces, por ahí, para ser precavidos, hacer un mantenimiento básico entre limpieza y utilización del sistema para que esté en condiciones funcionando. Claro. Siempre cuando baja la temperatura del funcionado que no es eficiente o que baja la ventilación, antes de forzar el equipo le hace mal, y forzarlo por ahí te lleva a romper algún elemento, una sonda, el condensador o un compresor. Está bueno pasar por el técnico y hacerlo revisar, porque por ahí es un mínimo detalle, como decía de vuelta, un filtro tapado o un radiador sucio. Claro. Se puede resolver y es bajo costo. Es algo simple eso. Antes que se rompa algún sistema que dentro de todos los sistemas de climatización son complejos, los más nuevos. Sí. Entonces, bueno, tener mantenimiento de eso. Ok, perfecto. Bueno, Javi, muchas gracias y la estaremos siguiendo el próximo viernes, seguramente. Espectacularmente. Eh, dale. Pongan el acondicionado, no se olviden de usar los cinturones de seguridad, las cosas atrás, y precaución, que somos cada vez más empinadas, ¿eh? Sí, 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 evidentemente. Y cada vez que se acerca la temporada, más, ¿no? Sí. Cada vez más gente. Está bueno, está bueno que vengan los propietarios acá, que se muevan un poco a Pinamar, que están muy quietos. Y nos ayuda a que nos vayamos a preparando para la temporada de lo que pueda llegar a ser. Bueno, Javi, dale. Un abrazo y la seguimos el próximo viernes. Gracias. Chau, chau. Bueno, Javier Loto y su espacio de mecánica automotor.